Sí, nosotros continuando aquí con Be Healthy, hemos estado hablando en los pasados segmentos sobre la frecuencia resonante, la frecuencia vibratoria resonante y cómo usted puede tener el control de manejar esa frecuencia vibracional y las distintas formas que esa frecuencia puede ser que nos afecte en alguna parte de nuestro organismo y cómo nuestro organismo también resuena o tiene distintas frecuencias. Y hablando de esas frecuencias resonantes, tenemos otro sistema que es a través de nuestro sistema auditivo. Cómo a través de nuestro sistema auditivo esas frecuencias entran y afectan nuestro organismo porque no es tan solo nuestro sistema auditivo, afectan todo nuestro organismo. Doctor, explíquenos un poquito sobre ese... Sí, tanto el sonido como la luz en pulsaciones, la luz que pulsa, puede alterar el funcionamiento del cerebro y de todos nuestros órganos. Dependiendo de que, como tú bien dices, si hay resonancia o si hay disonancia, ¿verdad? En las enfermedades se pierde esa armonía y ocurre más una disonancia. Entonces, a través de distintos sistemas podemos diagnosticar esas disonancias y volverlas a las resonancias. Y entonces, él integrando esos vehículos desde los inferiores más densos hasta los superiores y de los superiores hasta los más densos. Y ahí se han desarrollado distintas técnicas. Ya tú mencionaste la homeopatía. Mencionamos el uso de plantas que tienen ciertas tasas vibracionales. Pero existen muchos otros sistemas que yo dije que eran entreimen. Entreimen es que con unas programaciones de luz y de sonido, la persona usando unas gafas especiales y unos audífonos van a evocar unas vibraciones en su sistema nervioso que va a llegar a esas áreas que queremos que lleguen para producir unos cambios y una mejoría. Y esos sistemas son, porque bien usted dice que tenemos muchos sistemas para diagnosticar, pero estos sistemas son para prevenir y tratar. Porque realmente el utilizar esta tecnología hace que ocurran modificaciones en todo nuestro organismo. Pero es desde nuestro sistema nervioso central el que se empieza a obtener estos cambios. Y como hablamos al principio, estuvimos hablando de la plasticidad. Es ahí donde se explica cómo estos sistemas funcionan para todo nuestro organismo. Y no tan solo el sonido y la luz, porque en las orejas o en los oídos también tenemos unos puntos, unos puntos que para la medicina china pues son de acupuntura, pero para distintas ramas de lo que es la medicina china, ayurvédica, distintos tipos de medicina, han determinado ya que esos puntos se pueden activar para tener mayor beneficio porque nos conectan con los meridianos o energía de todo nuestro cuerpo. Y esta tecnología que menciona el doctor, que son unas gafas con unos audífonos, están hechas para emitir una frecuencia en esos puntos que ya han sido determinados. Por eso el beneficio es óptimo. Para lograr, claro está, lo que de alguna manera ya se haya diagnosticado o evaluado a usted para que tenga la mejor terapia. Y esa es una de las terapias o tratamientos que en Be Healthy procuramos tener. ¿Por qué? Porque en Be Healthy le damos a usted las herramientas para que usted tenga el autocontrol de su salud. Y es así que llegamos a esta nueva tecnología donde vamos a poder estar ofreciéndole este tratamiento para que usted pueda ir creando esa prevención y esa salud armónica y óptima que usted necesita. Así que, Noel, por favor, ¿puede comentarme sobre esta frecuencia vibracional que entra a través de nuestro sistema auditivo? Fíjate, como dice el doctor, es interesante porque nosotros tenemos el control del principal sonido que entra a nuestro sistema y que tiene la capacidad de alterar la frecuencia vibracional resonante. Una investigación de la Universidad de Harvard, el doctor Matthew Bott, ha determinado que cuando nosotros emitimos frecuencia vibracional resonante, que es lo que nosotros llamamos el lenguaje. Bueno, a ir un poco hacia atrás, tenemos que entender que cuando los cerebros humanos desarrollaron el lenguaje se creó una nueva especie que es el Homo sapiens. Al día de hoy se dice que nosotros estamos en un salto cuántico desde el punto de vista evolutivo. Está el Homo sapiens, aquel que habla, y está el Sapiens sapiens, que es aquel ser humano que mediante la activación de su frecuencia vibracional resonante, de su lenguaje, tiene la capacidad de alterar la estructura genética de sus células y de su organismo. Esa investigación del doctor Matthew Bott es muy relevante en este tiempo. Él tituló su investigación You Are What You Say. O sea, nosotros tenemos que entender que como bien indica el doctor, nosotros somos como un gran instrumento musical. Ese instrumento musical de vez en cuando tiene que ser afinado. Según tú afinas la guitarra, según tú afinas el piano, bueno, pues tienes que afinar cada uno de los sistemas de tu organismo. Si tú notas algún síntoma, quiere decir que una de las cuerdas de la guitarra, pues no está afinada. Pues tú no cambias la cuerda de la guitarra, tú no cortas la cuerda de la guitarra, tú no la eliminas. Tú buscas afinar. Estas tecnologías de alteración de frecuencia vibracional resonante nos permiten regresar la célula a su tono original, a su tono de armonía y a su salud y bienestar. La verbalización, lo que nosotros llamamos las verbalizaciones, tienen la capacidad de alterar la frecuencia vibracional resonante de nuestras células. Ahora es interesante porque la gente dice oye, pero si es así, ¿por qué cuando yo estoy enfermo, digo, yo soy salud y no me cambia inmediatamente? Bueno, ¿por qué? Tú tienes que entender que nosotros recibimos de las frecuencias vibracionales que recibimos del ambiente, 88% de esas frecuencias son desarmónicas, que lo que hacen es crear incoherencia a nivel de las células. Más interesante aún, por cada frecuencia incoherente que nosotros recibimos necesitamos 11 estímulos coherentes solamente para lograr la neutralización. Entonces la gente viene, quiere una terapia de sonido que le dura 10 minutos y quiere curar un trauma que ha estado cultivando durante 20 años. No tiene la disciplina para entender que según la enfermedad toma tiempo en manifestarse. La salud toma también tiempo en recuperarse. Esa frecuencia vibratoria no se cambia de un día para otro. Cada una de las células tiene diferentes tiempos en que puede cambiar. Por ejemplo, nosotros tenemos células de cerebro que pueden cambiar en 7 días. Tenemos otras que tardan un poco más. Así que en ese sentido tenemos que entender tanto la cronobiología, que vamos al principio del programa, como la importancia de darle frecuencia vibracional resonante de una manera disciplinada. Cuando hablamos de verbalizaciones sabemos que tenemos que repetir esa verbalización al menos 12 veces al día para que empiece a tener un impacto. Por 21 días. Al menos por 21 días en algunas áreas, al menos por 30 días en otras áreas y al menos hay una investigación muy reciente de la Universidad de Harvard que está hablando con el doctor fuera de cámara que te dice que para que realmente tú logres un impacto significativo a nivel de células tienes que repetir esa frecuencia vibracional resonante al menos por 108 veces. Y hay gente que está enferma y dice, ah pues yo soy salud. Y lo dice una vez y dice, ah que las verbalizaciones no funcionan o que la terapia no funcionan. No, es que tienes que darle tiempo a que las células recuperen su armonía. Y el tiempo, el tardaste un tiempo en llegar ahí, así que ese mismo tiempo al menos deberíamos esperar para retomar la salud. Pero es bien importante el tema que estás comentando y es el cual yo también me empeño en enseñar y es la coherencia. Muchas veces como dice él, estamos diciendo soy salud, pero realmente te sientes saludable, realmente te crees saludable porque muchas veces no somos coherentes en lo que sentimos, lo que decimos y lo que pensamos. Y es ahí en la forma en que tenemos que entrar en armonía. Sentir, pensar y decir en una sola dirección nos hace ser coherentes y a la vez estamos mandando esa frecuencia vibracional resonante a nuestras células realmente de armonía. Y ahí una de las tecnologías que más me gusta o sistema es el Light System, que usted también, doctor, conoce un poquito. Nos podría explicar, es uno de los sistemas que trabajamos en Big Healthy, pero que yo sé que el doctor tiene amplio conocimiento sobre él y me encantaría que usted explicara desde su base científica cómo este sistema trabaja para el bien de todos nuestros pacientes, ¿verdad? Y para el bien de su salud, por supuesto. Doctor, por favor, explíqueme un poquito sobre ese sistema. Sí, pues el Light System y otros sistemas similares, ¿verdad? Pero el Light System es uno de los más completos. El Light System, pues codifica la frecuencia no solamente de los sistemas armoniosos y saludables, sino cuando se enferman también. Entonces tiene la capacidad de escanear todos los sistemas de una forma electromagnética, usando unos sensores en el organismo, y de decir por dónde es que están las variaciones mayores. Entonces te pone como una jerarquía, mira, de todos estos sistemas que salen alterados con una disonancia, vamos a poner así, pues estos son los más graves. Entonces uno puede planificar y leer en base a eso qué hay más arriba de esos vehículos, ¿verdad? Porque muchas veces son cuestiones mentales de la niñez a veces, inclusive de otras vidas, ¿verdad? Miedos, traumas. Ideas, ideas irracionales, se llaman ideas que van a traumatizarnos continuamente. Si yo pienso que yo no valgo o que yo soy un fracaso, eso me va a estar traumatizando continuamente, no importa lo que yo haga bajo con el cuerpo, si yo no cambio esa idea, esa posición de víctima va a estar generando una frecuencia bien densa, bien densa. Y ahí es donde el sistema entra para de alguna manera ir detectando, escaneando, y va detectando esas frecuencias, pero a la vez te va enviando por biofeedback o retroalimentación, te va enviando la corrección para que esas frecuencias corrijan. Es como hablaba el doctor Alicea, somos como una gran orquesta donde nuestros órganos son los que componen esa orquesta y cuando esos órganos de alguna manera se desafinan, tenemos que recurrir a estas tecnologías. La tecnología existe. Usted es responsable de buscar las maneras de aprender y ser autorresponsable de entender estas tecnologías nuevas que están aquí disponibles para que usted pueda tener un organismo en óptima salud. Y es por eso que, como decía el doctor, tú no cortas la cuerda de la guitarra, tú buscas afinar esa guitarra. Y eso es lo que debemos hacer con nuestro organismo, estar pendiente a la causa, no al síntoma, sino a la causa para de alguna manera equilibrar ese organismo que después de todo es la gran sinfonía, que es la gran sinfonía y nosotros somos parte de esa gran sinfonía universal. Así que no te retires, que este tema continúa en breve aquí en Be Healthy. ¡Gracias!